Estamos con el entrenador de Panamá, Thomas Christensen, entrenador. ¿Qué destaca hoy en esta victoria de su equipo que lo coloca en el primer lugar del grupo? Bueno, lo más importante eran los tres puntos. Lo hemos conseguido y ya está. ¿Qué es lo que va a mejorar? ¿Cuál es su área de oportunidad? A partir de lo que vio en este partido, ¿qué puede mejorar Panamá para el siguiente? Hombre, yo creo que es evidente lo que pasó con el gol recibido al final. Aunque estemos con un hombre menos, no puede pasar. La atención tiene que estar intacta los 90 minutos y el tiempo añadido. Perfecto. Muchas gracias y felicidades. Gracias.